Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cajera Me empecé a verte hacer pequeño por la carretera Tuyo fue el intermitente y la melancolí Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería No te llegué No te partí Fuiste tú De más hasta decir que es hora de decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Jamás me di que una mentira o inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me ves así Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron en el amor detrás Que te prendió la luz y se desaparece Así se disparó el amor para su conveniencia Atentando todo sin hacer preguntas y dejando todo La estupenda fuerte Nada más que decir Solo quedarse es ti Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La luz grande al baño Sabe que estoy tan casada Me ha visto caminar descalzo Por la mierda Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertarte el santo como lo quisiera Y no me veas así, solo queda existir Fis con todo Que para ti fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de alambre que encendió la luz Y se le hizo por el inverno Así se distraza el amor para su conveniencia Atentando todo sin hacer preguntas y de todo el tiempo No es tocado por el inverno Nada más que decir, solo queda existir Fis de tu Que para ti fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de alambre que encendió la luz Que se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Atentando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo No es tocado por el tiempo Nada más que decir, solo queda existir Más que decir, solo queda existir Gracias.